Resulta en sí, ¿cómo hago yo para poder o repelerlas o para que no me haga efecto? Porque cuando me pasa eso me hace sentir mucho sueño, empiezo a bostezar, me duele mucho la cabeza. Hola Héctor, buenas noches, habla Sheba de Garim. Con respecto a eso de que los seres queridos que se despidieron, me pasó en varias ocasiones. El primero fue un primo político que en el 2006 tuvo un accidente en Pilar, en el puente Los Lagartos, se le rompió el auto, un camionero se quedó dormido, invistió el auto y bueno, él la peleó durante 15 días, estuvo en terapia intensiva, lo llevan de Pilar a Pacheco, de Pacheco a Pilar y así. Y yo no lo podía ir a ver, quería ir a verlo, quería ir a verlo, no podía, si no era por una cosa, era por otra, bueno. La cuestión es que un día me sueño con él, que estaba recostado contra una pared, con un pie contra la pared y la espalda contra la pared así, parado. Entonces yo lo miro y le digo, chay, qué horror, qué barata que la sacaste vos, le digo, bro, estás bien, porque estaba todo más joven, bien luminosa, la piel, todo. Ah, me dice, algo me dijo así de pasada y le digo, pero no tenés nada de marca, nada. Bueno, me despierto y se me dio por llamar a uno de mis tíos a ver si sabían algo de él. Entonces lo llamé y me dice, no, me parece que ya le era de la alta, ahora está mejor, ya creo que lo estaban por mandar a la casa, cosas así. Y me quedé con eso. Y salí a hacer otras cosas, anduve por ahí y se me dio por ir a visitarlo a mi hermano. Llegó lo de mi hermano, yo andaba con toda la familia, o sea, mi mujer y mis hijos, y me dice, mi hermano, dice, vos venís por eso, ¿no? ¿Por qué cosa le digo? Por lo de Roberto. ¿Qué pasó con él? Entonces le pregunto, ¿viste? ¿Qué pasó con Roberto? Falleció ya la madrugada, me dice. Así que yo calculo que se vino a despedir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? A las 9 de la noche, 5 minutos en la República Argentina. Estamos abriendo nuestro ritual de cada noche, de domingo a jueves. La noche paranormal. Hoy especial, prendimos las cámaras. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Los saludo a todos y a todas del otro lado de la pantalla, en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 101.5. Ahí estamos en vivo. Pop Radio 101.5. Ya pueden empezar a reportarse en vivo desde el lugar de la República Argentina en el que estás ahora. ¿De la Argentina o del mundo? Porque la noche paranormal es un ritual que tiene seguidores, que ha creado una comunidad. Primero que no se agota. Después que crece día a día, me animo a decir. De hecho, hoy seguro, domingo, 3 de septiembre, debe haber un montón de gente que por primera vez, escucha este programa, por primera vez se sube al auto, está volviendo de disfrutar en familia los que han salido. Porque hoy sigue siendo un domingo totalmente paranormal. Lluvia, frío, por lo menos en Buenos Aires, la invitación es a vivir estas historias. Te decía, la comunidad no solo se mantiene, sino que crece día a día, minuto a minuto. Y vos que estás ahí, hoy del otro lado con imagen, siguiéndonos en el canal de YouTube, en tu compu, en tu Smart TV, en la tablet, en el teléfono, ya te pedimos que te reportes en vivo. ¿Cómo te reportás? Una foto a la tele. Sacate una foto, una selfie, mostrando que de fondo estás mirando la noche paranormal y hacernos llegar esa foto, por ejemplo, etiquetándonos en Instagram, arroba popradio115, arroba HéctorlocutorOK, arroba HéctorlocutorOK. Me etiquetás en una foto y poneme desde dónde nos estás mirando y con quién. Eso puede ser una historia de Instagram. También lo podés mandar en formato video al WhatsApp paranormal, que ya lo estamos abriendo ahora. No es el WhatsApp de la pop, es el WhatsApp exclusivo, el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí podés mandar tu video, tu foto, mostrándonos que en vivo estás siguiendo la transmisión. ¿Nos ayuda mucho? Un like. Un like a esta transmisión en vivo. Dale like. Si estás ahora en el directo de YouTube de Pop Radio 115, dale like. Dale un like acá, así nos ayudás al algoritmo de YouTube, que esto le llegue a todo el mundo. Si querés dejar un comentario, ya vamos a abrir también el chat de YouTube para leerte en vivo. En vivo hasta las 12 de la noche. Para salir al aire, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Les abrimos también el directo de la pop, el 4-535-4204. 4-5-3-5-4-2-0-4. Romina Lamona Carballo, en vivo con nosotros. Hola, Lamona, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Héctor Rossi. Muy buenas noches. Buenas noches, paranormales. A la espera de este domingo, este especial, Héctor, con muchas sorpresas, con invitados en vivo, con las historias que querés escuchar, como siempre, como cuando arrancamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y los domingos. Este especial en el que vos formás parte, y sos parte muy importante de esta noche paranormal de domingo, porque estamos en vivo, como bien dice Héctor. Estamos a través del chat en vivo, donde también podés comentar y te leemos. Sí, claro, obvio. Y, por supuesto, a través de todas las vías que dio Héctor, como con la foto, nos etiquetan, los saludamos. Bueno, una noche muy especial, Héctor, con muchos saludos también. ¿Qué dice la gente? Voy abriendo ya mismo el chat de YouTube de Pop Radio para empezar a leerlos en directo. Está Alejandro Persia, que le mandó la foto. Me encanta. Podés hacer un zoom a esto, Juli, por favor. Excelente. Esto es... Así sí, mirá, 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 mirá lo que es esto. Primero, la cara paranormal de Persia, y nosotros de foto. Qué profesional. Estoy esperando a la señora Iván. No, para Iván Velasco, lo primero que hoy me desperté, tenía siete mensajes de Iván Velasco en el teléfono, diciéndome, obviamente, que está haciendo no se lo aguante. Por eso, estoy esperando la foto. Ah, que mande la foto, Iván Velasco. Arroba Pop Radio 101.5, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Soy la Mona, ok. Me gustaría que en la foto que nos manden, también hagan algo paranormal, tipo, si tienen una máscara, una careta, una peluca, o un muñequito, capaz tienen un duende, viste, capaz que hay un... Un amuleto de la suerte. Un talismán amuleto, que con ese objeto sobrenatural o paranormal, se tomen la fotografía y la manden al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Para que te digo, ¿me dejas que me meta un toque? Por favor, Héctor. Para esto es en vivo, eh. Voy al chat de... y ya saludamos a los primeros invitados. Voy al chat en vivo de Pop Radio 101.5. Ya, eh, los leo en vivo acá. Pop Radio 101.5. A todos los que están conectados, recuerden dar like. Ya somos 411, ya somos, eh. Mirá, mirá, mirá. Para ver qué dice la gente. Patricia Luján, hola Héctor, Mona, buenas noches. Tabo Colo, hola Héctor, soy Gustavo, el papá de Mica. Leíste mi historia el jueves, gracias por eso. Saludos, saludos, amigos. Marta Jiménez, buenas noches. Paranormales desde Flores. Juan 73, ¿cómo andan todos? Espero que hayan tenido un hermoso domingo. Tanto tiempo sin verlos, dice Ale Navia también. Esta historia es real. Josué Espíndola, hola, Paranormales. Bienvenidos a la noche de Pop. Pop es Mirta Noemí, hola, chicos, desde Buenos Aires, Malvinas, Argentinas. Azul Cantero, feliz aniversario paranormal. Claro, porque estamos cumpliendo 10 años de la noche paranormal. ¿10? ¿Sabés lo que es eso? Qué locura, cuántas historias, cuánta gente que se fue sumando y los que, como bien decía Héctor hoy, en cada inicio de programa, nos escuchan por primera vez, Héctor. Qué locura. ¿Qué te dicen por ahí? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estoy escuchando el programa. Soy Brun de Castelar. Hola, saluditos desde Santa Fe. Soy Evelyn. También empiezan a aparecer, Héctor, desde las provincias, como siempre, y también México, Perú, Bolivia, y desde todos los puntos de la Argentina y del mundo que nos escuchan. Héctor, estoy escuchándolos. Soy Julián. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Qué pregunta, Nora? ¿Por qué no alargan más el programa? ¿Cuántas horas querés que trabaje? Está tan bueno, dice Javier. ¿Cuántas horas querés que trabaje? ¿Cuántas horas querés que trabajemos, chabón? Le quedó corto la noche paranormal a Javier. Tres horas por cinco, quince horas, queridos. Quince horas paranormales por semana es un montón, está bien. Hola, chicos. Soy Ulises desde Villa Luján. Saludos, no me pierdo un programa. Hola, Héctor. Abrazo enorme a vos y todo tu equipo. Desde Montevideo, Uruguay. Sofi y Firu, escuchando firmes. Podés mandar saludos, Héctor. Te estamos escuchando. Santi, Johnny y Diego. Saludos, Santi, Johnny y Diego. Gracias por estar ahí del otro lado. El abrazo grande del pela del Jaguel. Saludos al Jaguel también. Hola, Héctor. Mona equipo. Soy María Esther. Saludos desde Fukuoka. No sé si somos internacionales. Increíble. Encanta. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Escuchando las historias como todas las noches. Saludos de Damián y Bauti. Y así un montón más. Bueno, y además todos los comentarios en el chat de YouTube. Pueden compartir la transmisión en Pop Radio 115, Pop Radio 115. Usted comparte el vivo de Instagram, el vivo de YouTube, además de darle un like, además de comentar. Por favor, compartan. Pásenlo por sus grupos de WhatsApp. Comenten y compartan en sus redes sociales, que estamos en vivo y que prendimos las cámaras en la Pop. Ari, ¿cuántos años tenés? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo vas? Tengo 19 años. Ajá. Bueno, mi experiencia paranormal fue fea, muy fea. Empezó, bueno, ahora como dos años atrás. Una noche así de mucho frío. Un domingo también me parece que fue. Donde estaba acostada en mi cama, tranquila, sola. En mi casa, bueno, falleció una señora. Que, bueno, hacía todo lo que era magia negra. Y todas esas cosas así, medias raras. Y nada, nosotros siempre fuimos muy creyentes de lo que es los fantasmas. Al menos yo creo que fui la que más creyó en todas esas cosas. Porque siempre me pasaron muchas cosas feas a mí. Bueno, esa noche estaba acostada. De la nada se me dio a poder ir a tomar un vaso de agua. Entonces, en mi casa tenemos como un desayunador. Y dejé justo el vaso en el medio de la mesa. O sea, en el medio del desayunador. Me paso por el pasillo para ir a mi habitación de vuelta. Y el vaso, escuché que voló. Que se estrelló. Como si lo hubiesen reboleado. Como si lo hubiesen reboleado. Ya ahí se empezó a sentir como un ambiente tenso. Me sentía muy observada. Era feo. Muy frío. Y voy al comedor donde estaba el desayunador. Y veo que el vaso estaba roto. Estaba ahí tirado. A lo que me pongo a levantarlo vidrio por vidrio. Debajo del desayunador nosotros tenemos como una caja donde están todas las cuchillas. Y mientras yo juntaba de espaldas al desayunador. Ese cuadro donde tenemos esas cosas. Se cae al piso. Una de las cuchillas, que mi mamá tiene muchas. Le gusta mucho lo que son todas cuchillas para la carne. Se cae al piso y empieza a girar. Girar, 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 girar. Cuando me doy cuenta de que estaba girando. Me paro y veo que la cuchilla frena frente a mí. O sea, el filo hacia mí. Entonces me asusté bastante. Salí corriendo. Cuando voy a mi habitación. Se me cierra la puerta. Al no poder abrirla, no poder abrirla. El teléfono no lo tenía a mano. Entonces trato de sentarme. Decir, bueno, ¿qué pasó? Cuando quiero abrir la puerta, seguían tirando del otro lado. Que no se podía. Y seguía con el ambiente tenso. Logro salir y encontré una de las tarjetas que usaba la señora. Tirada ahí al lado del desayunador. Que cuando la señora se fue, sacó todo. Y nada. Fue muy feo el momento de qué pasó. Yo estaba sola, no había nadie. ¿Cómo se me va a caer eso? Fue todo muy raro. Y quiero encontrarle como algún tipo de sentido. Pero vos decís, no hay otro sentido más que eso, ¿no? Claro. Del más allá. ¿En ese momento a vos te había pasado algo en tu vida? Digo, estabas pasando por algún momento especial, diferente. No, no. O sea, siempre fui muy creyente de esas cosas. Yo creo que más que es por eso. Porque hay mucha gente que te dice, no, bueno, pero si no crees en esas cosas, no te pasan. Y es mentira. O sea, te puede pasar en cualquier momento. Pero no, en ese momento no estaba pasando por nada malo. Pero bueno, fue ese momento bastante feo. Gracias por contarnos, Ari, por venir hoy también fuerte, ¿no? ¿Cómo encontraste en esta búsqueda? Me puse a pensar y quizás la señora quería decirme algo. No supo cómo. Y esa fue la manera de llamarme atención. Y todavía no lo encuentro. O sea, yo quiero entender el porqué. Me gustaría saber si la señora se está contactando conmigo por algo que está pasando, por si hay algo en la casa que quizás no le gustó, alguna actitud. Pero bueno, hay que buscar. Porque en general, cuando los desencarnados hacen contacto con nosotros, siempre nos dan un mensaje. Siempre vienen con una información, con algo que tenemos que cambiar. Lo que pasa es que, como vos decías, Ari, y vos también, Mona, a veces uno no está preparado, ni dispuesto, ni atento. Porque nos perdemos un montón de eventos sobrenaturales por estar distraídos. Por otro lado, Héctor, totalmente. A veces es la intuición, a veces los nervios. Lo que bien preguntabas vos de si uno está atravesando un mal momento. Es como que todo cierra para que pasen un montón de situaciones que uno, ella, al creer, se le manifiesta rápidamente. Por otro lado, a lo largo del ciclo, con Héctor, hemos tenido un montón de historias que nos cuentan que alguien que vivía ahí, el mensaje es, no quiero que estés. No quiero que sigas en esta casa, ocupando mi lugar, ocupando la cocina, que de repente, para la persona, por ejemplo, era importante. Porque se manifestó en el cuchillo, en el vaso, en todo ese ámbito. Y el mantenerte, de alguna manera, prisionera en ese momento donde querés salir y te quedás atrapada. Es terrible, es una película de terror, Ari. Sí, incluso, si vos vas a mi anterior habitación, en esa habitación vos sentís mucho, mucho frío. Te sentís toda la noche muy observada, es muy feo. Pero bueno, ahí en esa habitación habrá dormido mi mamá, así que espero que la atormente a ella y no a mí. Pero sí, es feo. Sí que feo. Sí, qué feo. Sí, también está Gaby con nosotros. Hola, Gaby, gracias por venir. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, además queremos agradecerles. Les voy a agradecer ahora, porque hoy vamos a estar comiendo en la noche paranormal especial de domingo, gracias a ellos que son parte de House of Birras, que es la mejor hamburguesería del condado. Además, no solamente vas a poder comer hamburguesas, también vas a poder probar los mejores sándwich gourmet, mariscos, milanesas gigantes, tablas, incluso hay comidas mexicanas, me encanta. Además de disfrutar las mejores cervezas de hormiga negra y obviamente probar una gran variedad de tragos. Te esperamos en Cafayate 4158, es en Lugano. Puedes mandarles WhatsApp al 1154701719. Y no te olvides que también tienen servicio de delivery o podés encontrarlos en pedidos ya, arroba House of Birras. ¿Me alcanzas una hamburguesa? Que quiero mostrarle a la gente una hamburguesa. Esto es en vivo y ya vamos con tu historia, Gaby. No, porque una cosa es contarlo y hoy que prendimos las cámaras hay que verlas. Hay que mostrarlo también. Y me dijeron que van a ser la hamburguesa paranormal. Esto es en vivo, ¿eh? Ay, ¿qué tendría la hamburguesa paranormal? Mirá, 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 mirá lo que es esto. House of Birras, vamos a abrir. Mirá, Juli, cuando quieras, mandale mecha. Pará, 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 pará. Lo voy a mostrar a cámara. ¡Uh! Con papitas. Con papitas espectaculares. Mirá lo que es. Pará, lo voy a apoyar acá. ¿Qué aroma, Héctor? Esto es en vivo, ¿eh? House of Birras. Los que están escuchando por pop van a escuchar este sonido. El sonido del placer. ¡Uh! Mirá lo que es esto. Está calentita, acá veo el lujo. Está calentita, está calentita. Le voy a entrar un... ¿Puede...? Mordicom. ¿Se puede hacer el programa? Esto se me ocurrió a mí comer en cámara. Sí. ¡Buenas noches, América! Es una nueva inspiración paranormal. Y con esa trucha, mirá. ¿Sabe de qué? Espectacular. Ay, Dios mío. ¿Qué tiene? ¿Qué sabor tiene esa? Esa no es la que tiene roquefort. Esa tiene rúcula, tiene roquefort. ¡Ay, qué rico! Tiene una salsa de albahaca. Tiene queso especiado. ¡Cenota! Y cebolla caramelizada. Son todas especiales power. Pala, están buenísimas. Mirá, ahí tengo. ¿Están buenas? ¿Te gustan? Me encanta. Muy bien, muy bien. Además tiene un hombre. La cajita, mirá lo que es. Mal. Gracias, Habs of Birras. Después le sigo comiendo. Perfecto. Porque queremos escucharte, Gaby. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, nada. Hace como 15 años estábamos en una reunión familiar con amigos también, tatuándonos. Y de repente una de las personas que estaba ahí, uno de los matrimonios, empezaron como a tener un pequeño altercado que terminó en la nada. Para, para, una discusión. Una discusión. Ok. Que nos estábamos tatuando, que el tatuaje acá, que el tatuaje allá. ¿Viste? Medio una discusión rara. Nada. Terminamos de tatuarnos todos los que estábamos ahí. Nos fuimos todos a dormir. Cerca de las 4 de la mañana nos suena el timbre. Yo en ese momento estaba en pareja con el papá de mis hijos. Le digo, fíjate que están tocando el timbre. Es tarde, llamativo, 4 de la mañana, viernes. Y él sale. Teníamos un pasillo largo en esa casa. Él sale. Va a preguntar quién es. No había nadie. La casa estaba en la oscuridad total y yo en ese momento tenía a mi hijo, el que ahora es del medio, pero en ese momento era el más chiquito, que tenía un año y medio y dormía en su cuna en mi habitación pegada a la cama. Bueno, nada. Yo de repente en la oscuridad siento que alguien entra a esa habitación, a la habitación donde yo estaba durmiendo y se apoya entre la cuna de mi hijo y mi cama y me empieza a mirar. Era una sombra. Entonces yo pienso que era mi ex marido. Exactamente. Le digo, bueno, Ariel, ¿qué pasó? No me contestaba. Ariel, le digo, ¿qué pasó? ¿Quién tocó timbre? Y no me contestaba. De repente pegó el grito. Le digo, Ariel, ¿qué pasó? Y mi ex marido me contesta desde el comedor. Entonces le digo, venía acá que hay alguien acá adentro. Algo pasó. Bueno, él viene, prendemos la luz. Yo salte de la cama, agarré al nena, revisamos la casa. La verdad es que no había absolutamente nadie. Pasa un ratito, nos vuelven a tocar el timbre, viene la chica esta que había tenido un altercado con el marido y bueno, nada, nos cuenta que había habido una pelea más grande y que había terminado todo mal. Bueno, pasan las horas, viene mi hermana que vive en otra casa, a unos 100 metros más o menos de donde yo vivía, viene mi hermana y le digo, escúchame, le digo, te tengo que contar algo. Me dice, no, espera porque yo te tengo que contar algo antes. Le digo, ¿qué te pasó? Me dice, no, anoche, como a las 4 de la mañana, yo estaba durmiendo en mi habitación y siento que entra una persona negra y se apoya entre el mueble del televisor que ya tenía y mi cama y me empieza a observar. Entonces ahí nos ponemos a hablar y le digo, pero pará, le digo, porque a la misma hora, más o menos, nos pasó exactamente lo mismo. Bueno, nada, quedó ahí, de qué fue lo que pasó, por qué esa sombra negra, nosotros llegamos a la conclusión de que fue quizás que era la chica esta que había tenido el problema, que era como que nos estaba llamando, tratando de avisarnos, no sé, que algo estaba pasando. Pero bueno, quedó, fue rarísimo, fue rarísimo porque fue a la misma hora en distintos lugares y las dos vimos la misma cosa porque fue sentirnos observadas las dos. Esa es una, después tengo. ¿Te sentís como con algún tipo de don o una percepción especial? Sí, sí, y me cuesta, me cuesta aceptarlo, no me gusta, no me gusta ver cosas o sentirlas. ¿En algún momento tuviste alguna sensación de muerte de otra persona y después terminó pasando? Sí, yo en el año 2004 estaba durmiendo, soñé que mi papá moría, mi papá era camionero, yo soñé que mi papá moría en un accidente en la ruta. Me desperté llorando, diciendo a mi papá le va a pasar algo, le va a pasar algo, estoy segura, todo el mundo me decía, no, quédate tranquila, que está todo bien. Viste que te dicen que alargas la vida cuando soñás. Bueno, no, al mes mi papá estaba de viaje, estaba en Santa Fe, y me llaman diciéndome que mi papá había fallecido. Y lo peor de todo eso es que yo lo vi a mi papá en la misma sala velatoria, con la misma ropa que yo lo había visto en el sueño. La única diferencia era que en el sueño mi papá moría en un accidente de tránsito y en realidad él murió al costado de la ruta por un paro cardiorrespiratorio. ¿Pero estaba manejando y se descompuso? No, no, él estaba descargando un camión porque era un tan testarudo, no lo querían descargar, se descompuso, se descompensó y nunca lo pudieron sacar del paro cardiorrespiratorio. Pero bueno, nada, era la misma casa velatoria, la misma sala, la misma ropa, y es feo porque a veces me da miedo lo que pienso, o lo que sueño, o lo que siento. Uff, me imagino. Bueno, hoy les queremos agradecer que hayan venido y también por las hamburguesas, gracias. No, gracias a ustedes por escucharnos y bueno, espero que les guste toda la comida, que la disfruten en serio. Después hacemos historias y les vamos a contar cómo nos vamos a comer todo. Perfecto. No queda nada. Excelente. Gracias. Se quedan con nosotros porque hay más historias. ¿Qué dice la gente? Hola Héctor, hola equipo Paranormal. Primero que nada, felicitarte por la radio, me encanta el programa. Y bueno, quería contarte que mientras estaba escuchando, hoy 30 de agosto, estaba escuchando la radio, tu programa, y de repente empezó con un sonido, empezó a hacer la radio, se apagó la computadora y no anduvo más. Entonces, bueno, no sé si tiene algo que ver con las historias que estaban contando, pero te quería comentar eso. Me encanta la radio, soy Tatiana, desde Uruguay. Y bueno, sigan adelante. Héctor, sos un genio. Te escucho todos los días. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Cintia, quería dejarte una consulta para Fabiana. Tengo sueños, sueños muy vividos, muy reales. Y al cabo de tres meses, las cosas pasan, tal y cual las soñé. Me pasa hace muchos años, pues terminé aceptando que es como algo que me prepara, ¿no? Para lo que se viene. Quiero saber si son premoniciones. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo de Grazategui. Lo que me pasó fue que hace tres, cuatro días, vi una persona, una vecina, y toda la semana estuve recordándola. Y a la señora Merchie Beresney dicen que el sábado había fallecido. Cuando yo la vi, la vi la semana pasada, el viernes, la vi en la panadería. Para mí la había visto y ella ya había fallecido. Para que sepa, bueno. Siempre, siempre me pasó lo mismo. Siempre, realmente. Cuando recuerdo mucho a una persona, sí, que está y bueno, por algo es, siempre algo le pasa. Para que sepa, bueno. Hola Héctor, ¿cómo estás? Habla Gemini de Grazategui. Acá arrancando, lleno a la ura. Bueno, te cuento. Esto pasó el lunes a la mañana. Yo el domingo a la noche, ya hace dos meses, ayer hizo dos meses, mi papá falleció. El domingo estaba trabajando y bueno, estaba llorando. Mientras que estaba trabajando y le digo, viejo, si estás, dame una señal, le digo, viste. Bueno, pasó el rato, no pasó nada. Bueno, fui, descansé un rato en el trabajo, volví a mi casa y como puedo descansar, tengo una solita para descansar, entonces llegué y no me da sueño. Entonces llegué y me puse a cocinar el perro. Con la olla me voy a bañar y me acosté un segundo. Fueron 20 minutos, quedé muerto, dormido totalmente. Bueno, en eso, en el sueño, la habitación de mi nena da alfatio y veo un resplandor, una luz gigante y del ventanán se ve que entra un brazo, corre la cortina y entra esa luz cegadora y me despierto. Me despierto, siento el olor a quemado. Voy a la cocina y se estaba prendiendo. La olla se había secado y lo tomé como quise entenderlo, como que mirá, ahí está la señal que tanto le pedí a mi viejo. Porque es algo que tampoco que no hago, porque algo que siempre me pedía, ese perro era de él. Y él siempre me decía, dale, come al perro, dale, come. Hasta el último día que lo llevó a internar era lo único que me decía. Así que bueno, gracias por la compañía. Héctor, un abrazo. Gracias por la compañía de siempre. Gracias, Loco. A vos, nueve de la noche, veintiocho minutos. Estamos en vivo en la noche paranormal de domingo. Explotó de mensajes, mona. Un montón de mensajes con historias. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Te cuento que tengo un hijo especial con trastorno de niño índigo. Un buen tema para tratar en algún especial también. En mi casa siempre hubo fantasmas por todas las habitaciones. Ahora solo se ven en un cuarto, en su cuarto. Él juega con ellos. Tengo mucho miedo. Soy Lorena. Saludos, dice. Saludos, Lorena. Bueno, porque pasa esto también, Héctor, no solo de estas percepciones y presencias, sino como contaba Gaby, de estos hombres sombra que aparecen en un montón de situaciones y que los hemos tenido acá sin saber con historias que si se trata de un mensaje, si se trata de una aparición, ¿cómo resolvemos ese tema, no? De encontrarnos con una aparición. Capaz que no es un desencarnado, no tiene que ver con un espíritu de alguien que estuvo vivo, sino con entidades oscuras, con fuerzas, con memorias que tienen los lugares en los que tal vez ocurrió algún tipo de desgracia, algo que vos no conoces, pero esa energía negativa y vampirizante, por decirlo de alguna manera, se queda en el lugar y se hace ver y la podés percibir, o sea, la podés percibir de manera real. Estamos en vivo para mandar sus audios, como siempre, 11-27-84-1073, tu historia paranormal, tomate un par de minutos, graba tu audio y envíalo al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Está Tamara mirándonos ahí en Varela, Tamara, te mandamos un beso, gracias por estar ahí del otro lado, y voy un toque al chat y ya saluda a Maribel que está en el estudio con nosotros. El chat de YouTube de Pop Radio 115, vamos, que ya somos 586. Muy bien. Feliz cumpleaños para Cintia Barros Ortiz, nuestra compañera, ¿eh? Un beso, Cintia, felicidades. La queremos mucho. Javo Dark, buenas noches, Héctor Mónica, toda la noche paranormal. Patricia dice, ¿se ve mejor ahora con esa luz que pusieron? Sí, viste, estamos en todo. ¿Qué más está? Eduardo Benítez, buenas noches. Los veo en mi televisor por YouTube. Me encanta el programa. Ina Will Flower, ya conectada. Hola chicos, volviendo del laburo. Walter Echavarría, Héctor Món, a Genios, aguanten la pop. Dice por acá Antonio, buenas noches Héctor, Romina y a todos. Aquí Antonio de Avellaneda, diciendo presente. Por la tarde estuve en el evento que promocionó la pop de cultura japonesa en el Centro Galicia. Estuvo muy bueno. Héctor, buenas noches. Hola Mónica, siempre bella. Hola. Lucas Cabral, tengo historias paranormales para contarles. Carolina, felicidades por los 10 años paranormales. Así explota de mensajes el chat de YouTube de Pop Radio 101.5. Real, ¿eh? Estos mensajes son reales. Como las historias que nos cuentan, claro que sí. Que nos cuentan. Maribel es alumna de locución y tiene historias paranormales. Está en vivo con nosotros. Hola, ¿cómo te va Maribel? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá estamos. Algo conocemos ya de lo que te pasó porque nos estuviste contando en estos días. Sí, fue una cosa bastante rara. Me pasó, bueno, estudio locución, digamos que tomé una clase extra contigo porque me encantó tu programa y estos temas me gustan un montón. Entonces, eso me pasó en la escuela, justo haciendo una práctica, una práctica de radio. La profesora nos dijo, oigan, hagan su programa soñado, ¿no? Entonces, casual, pues a mí me gustan mucho estos temas y yo dije, voy a hacer un programa paranormal porque mis compañeros no hacen de ese tipo de programas. Así que dije, bueno, voy a hacerlo. Además, sos mexicana. Sí. Y hay una como una cultura sobrenatural paranormal en México. Muy fuerte. Y terminando la historia, te puedo contar un poco de por qué me pasan estas cosas que tienen que ver con algo específico en México. Ok. Pero bueno, nos dice, preparen el programa y dentro del proceso de preparación del programa, pues tienes que llevarle todo al operador para que vista el programa, ¿no? Las cortinas, la música de fondo, etcétera. Bueno, yo busco en YouTube y pongo, nada más así, puse música esotérica, ¿no? Entonces, pongo música esotérica, me estaba yo corriendo, o sea, yo ya tenía que irme a la escuela ya. Descargo cualquier canción y porque me gustó como sonaba, me la llevo, la entrego al operador. Eh, cabe mencionar que las canciones tienen que ir nombradas, track 1, track 2, track 3, para que tengan un orden y se lo entregas al operador y tal. Le paso, lo ve en mi pendrive, lo pasa a la computadora y en el momento que lo pasa, esa canción decía, eh, adoración a Satanás. Ok. Eh, pero lo pasa, o sea, no se cambió el nombre a track, sino que sí, o sea, cuando lo puso en la computadora decía, adoración a Satanás. Fue bastante raro porque fue la única, de los 10 tracks que llevaba yo, fue la única que decía eso. Ajá. Entonces, ahí el operador me dijo, uy, no, igual desde propiedades lo tenías que cambiar, qué sé yo. Le dio una explicación lógica, yo también. Entro a cabina para probar micrófonos, ver que todo está bien. Cabe mencionar que las cabinas de la escuela son profesionales, todo es exactamente como una radio. Un estudio profesional, total. Claro, sí, sí, sí. Entonces, eh, estamos ya entrando y mis compañeros, los que iban a estar conmigo, empiezan a probar micrófono, ¿no? Yo, eh, me doy cuenta que mi micrófono no sonaba. Ajá. Los de ellos empezaban, como que sonaban, pero raro. Y, y el, el operador se quedó como, porque el de ella no suena, el miorel como el principal, yo iba a llevar mi, el, el programa y no sonaba. Bueno, eh, cambiaron los cables, intercambiaron, movieron, estuvimos, te lo prometo, una media hora, 35 minutos, intentando hacer que funcionara, no funcionó nunca. Y ya dos cosas, ¿no? Lo del nombre del tema, de Adoración a Satanás, el mic, digo, hay que sumar este tipo de eventos. Claro, yo, yo todo eso se lo, se lo achaco al tema de que, o sea, de la canción, ¿no? Claro. De la canción que además yo ni siquiera elegí por el nombre, yo solo la descargué y me la llevé y no me di cuenta, ¿no? Entonces, eh, ya en un punto, como que todos nos empezamos a mirar y el, y donde caí en cuenta fue cuando el operador me dijo, no, tu programa no tiene por qué suceder. O sea, me lo dijo así como, me dijo, no, no va a pasar tu programa. Mejor no. Me dijo, no. Vinieron operadores de la otra sede de la escuela, que está en esa misma calle, habían cinco operadores y no funcionaba nada. Entonces, bueno, ya pasó y no se pudo hacer la práctica, o sea, al final del día no pasó, eh, nunca pude hacer ese programa. Después pasaron un montón de, de cosas, clases y, y más cosas que, bueno, ya esa práctica quedó como en el olvido y yo ya nunca más la quise hacer. Entonces, eh, eso fue bastante, bastante extraño y como eso me han pasado un montón de cosas extrañas. ¿En tu vida, antes de este evento? ¿Qué, por ejemplo? Te voy a contar rapidísimo, todo parte de cuando mis papás se separan en México. Eh, yo tengo dos años viviendo en Argentina. Eh, de chiquita mis papás se separaron. Pero mi papá se separó de mi mamá por una brujería. ¿Cómo? Que le hicieron. No le digas. Pero mi mamá cometió el error, que un saludo a mi mamá, seguro me está viendo. Y escuchando. ¿Cómo se llama tu mamá? Y escuchando Concepción. Concepción, te mandamos un beso. ¿Está en México acá? Está en México y es muy fan del programa. Muy bien. Like, Concepción, te queremos. Y se separan y mi mamá tomó una muy mala decisión y es que se le atraviesa en el camino, en la vida, un santero. De esta religión, eh, de la santería. Ok. Y entonces empiezan a hacer cosas en la casa que no es tan buena. Limpieza, le tiraba los caracoles, le leía los caracoles, el coco, un montón de cosas que yo no sabía ni que existían. Bueno. Y en casa se me empezaron a pasar un montón de cosas y a mí me empezaron a pasar muchas cosas que eran bastante raras, ¿no? Este señor decía que yo podía ver fantasmas o seres de otro plano. Y yo no quería eso y los empecé a ver. Y no solo eso, que me acompañaban. La cuestión es que me acompañaban y personas que me conocían los empezaron a ver conmigo. ¿Cómo eran? ¿Cómo los veías? Era un, en específico era uno. Había uno muy especial que siempre iba conmigo, que tenía un sombrero. Todo el mundo me decía, oye, pero yo te acabo de ver con un señor. Venías bajando del puente con un señor. Ah, pará, no los veías vos. Los demás te veían siempre acompañada. Me veía, eso era uno. Pero también yo, en carreteras, empecé a ver fantasmas. O sea, yo veía gente caminando así a la orilla de la carretera, eh, muerta. Yo sabía que era gente muerta porque tenían una mirada perdida y no caminaban, o sea, sobre el piso. Solo veía que trataban. Cuestión que este santero me dijo, bueno, si no haces ningún tipo de interacción, el don va a desaparecer. A la fecha me han pasado cosas como mucho más leves, pero de esa época yo tengo, o sea, demasiadas historias, y son historias bastante largas, pero se me quedó eso. Y yo siento que todo tiene que ver a raíz de esta situación que le pasó a mi papá, de la brujería. Si tú al día de hoy le preguntas a él qué fue lo que pasó, por qué se separó mi mamá, no se acuerda. Él no tiene memoria de lo que pasó en esos años. Y es bastante raro. La vida de mi papá quedó muy afectada por esto. Y al final nunca se resolvió nada, ellos quedaron separados, y bueno, pero a mi mamá y a mí nos pasaron una cantidad inmensa de cosas. Y lo que contabas el otro día de que quizás alguien me estaba cuidando de algo malo, me hizo recordar eso, que siempre había una persona junto a mí en esa época. No entiendo si me cuidaba, no entiendo si no. Claro, porque yo, como reflexión a lo que contabas al principio, de que el tema de adoración a Satanás y que no pudo realizar la práctica, yo decía, tal vez hay algo que la está cuidando, que le está diciendo no lo hagas. Y por eso se bloqueaba todo el resto, ¿no? Exactamente. Pero como pasa acá muchas veces, que cuando dos o tres veces te están mostrando la vida que por ahí no es, nosotros desistimos de la idea. Vos sentís que hay una entidad que te cuida. Claro, sí, 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 lo sentí, o sea, cuando me lo dijiste lo recordé. Y la verdad que yo he zafado de un montón de cosas que podían ser bastante peligrosas, no sé gracias a qué, pero recordar eso de que personas veían que yo estaba con alguien y ese alguien desaparecía era una persona de negro con un sombrero. Entonces, me encantaría, Maribel, Mona y vos que estás ahí al otro lado, que aquellos que han vivido alguna historia similar donde les dijeron, che, te vi con tal persona, ¿sabés a quién le pasa mucho esto? ¿Saben a quién? A los taxistas, choferes de autos de aplicación. Camioneros. Camioneros. Que les dicen, che, no, no subí a tu auto porque estabas con alguien, no, no estaba con nadie, estaba solo. Pero vi una sombra atrás, vi por el retrovisor. Había alguien en el asiento, no te lo dice una persona, te lo dicen varias. Y es que las personas que pasan junto a lugares donde ha habido un accidente, donde hubo una muerte trágica recientemente, podrían llevarse un alma pegada con ellos. Es una creencia, yo no sé si nada más en México pasa, pero es como que debes de tener mucho cuidado con esas cosas, se te puede pegar un alma y tú no te enteras. Oíme vos que ya, todo esto no está preparado, quiero decirle a la gente, se están dando hechos sincrónicos en la noche paranormal, 10 menos 20. Banca Maribel, Banca Mona, tengo que hacer un par de preguntas técnicas. Primero, ¿cuántas tandas tenemos que hacer? Díganme eso, ¿estamos bien con las tandas? Ok, entonces vamos a hacer algo sincrónico, porque Maribel es mexicana, acabas de hacer una pregunta en relación a tu país. ¿Qué dijiste de México? Yo no sé si en México, ¿cómo fue lo que dijiste? Sí, en México es el único país donde se cree eso de lo de las almas. Que se te pegan. Que se te pegan un muerto. Sí. Vamos a hablar con Carmen Peña, que está en vivo. Carmen Peña es compatriota tuya, Maribel es mexicana, es la conductora de Historias del Más Allá, del programa de radio más exitoso dedicado a los fenómenos paranormales, y está en vivo con nosotros en México. Hola Carmen, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, hola mi querido Héctor. Hola Mona. Hola Maribel, a quien también estoy escuchando ya desde hace un rato. Saludos desde Toluca, que es la capital del Estado de México. Un saludo bien grande para ustedes. Bueno, te estamos viendo que estás al aire libre por la diferencia horaria. Allá son las 6 de la tarde con 41 minutos. ¿Dónde estás puntualmente? ¿Estás en tu barrio, cerca de tu casa? Cerca, sí, 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 cerca de la casa. Como decimos en México, mi casa, que es tu casa. Siempre decimos, estoy cerca de tu casa, es decir, mi casa. Está muy raro eso, pero es una cortesía que tenemos. Entonces, es como un poco grosero de decir, voy para mi casa. Siempre decimos, voy para tu casa, que es mi casa. Entonces, mira, yo siempre digo, mi querido Héctor, cuando comento al aire, cuando empezamos Historias del Más Allá, siempre digo, escalofriantes noches. Ay, Dios mío. Pero quiero que vean que esta, si es una escalofriante tarde, acá está en el momento de llover, de caerse el cielo. Se dan cuenta, sí está, pero... Sí, le quiero pedir algo, escuchá. Pará, Carmen, le quiero pedir algo a Juli. ¿La podés poner a Carmen en el medio? Así no quedamos raros porque quedo mirando para otro lado, pero ponela en el medio a Carmen, así como está. Dejala, Maribel, donde está. Poneme a mí el costadito y ponela en el medio a Carmen, así parece que... No, nos volvemos locos porque... Se está viendo perfecto, Carmen. Se ve espectacular. Esto es un escalofriante tarde, ¿sí o no? Me puse el gorrito porque de verdad que sí está empezando a llover un poquito. Pero esto me encanta porque este clima, yo siempre les he dicho a los radioescuchas, a los oyentes de Historias del Más Allá, les digo, ¿saben qué? Me encanta cuando está lloviendo, o por lo menos este clima, así como grisáceo, como tenebroso, porque creo que es el clima ideal, el clima perfecto que hasta se antoja quedarse en casita con una cobija, viendo en la ventana como que la lluvia y escuchar historias, paranormales historias del Más Allá, bueno, creo que es mágico. Oye, me te puedo hacer una... Quiero agregar algo, sobre todo para la audiencia. Carmen, Maribel, Mona y vos que estás ahí del otro lado, en algún rincón del argentino del mundo. Carmen no solo tiene el orgullo de conducir Historias del Más Allá, sino que ella trabajó muchos años, hasta el momento de su muerte, con la persona que llevó adelante La Mano Peluda, el programa más exitoso de los fenómenos paranormales en México, con Rubén García que murió hace poco, Carmen. Bueno, ya pasó un par de años, ¿no? Cierto, mi amigo, dos años y medio llevamos sin el grande de la locución, no solo de los programas de Radio Terror, sino de la locución. Tenía una voz privilegiada, tú llegaste a escucharlo, y llevamos dos años y medio sin su presencia física, siempre decimos sin su presencia, así que uno pueda verlo, tocarlo, palparlo, olerlo, pero siempre hemos pensado que esté en cabina de alguna manera, y luego les voy a contar por qué, hemos tenido sucesos que, que en definitiva, y mira que no somos alguien que nos la pasemos, ay, ay, ya pasó algo, ay, ve una sombra. Intentamos, decimos en México, no clavarnos tanto con eso, porque al final de cuentas, pues a veces puede ser tu mente la que ya te esté jugando, ¿no? Chueco, y la que te esté diciendo, sí, viste esto, cuando a lo mejor no lo era. Pero, hemos, a mí me ha tocado así como ver ciertas cosas que digo, claro, o sea, Rubén no se ha ido de su programa, él sigue estando presente en Historias del Más Allá, de alguna manera, ¿no? En espíritu. Porque además es, a ver, la historia de Rubén, él con La Mano Peluda, un programa que, obviamente vos decís La Mano Peluda, todo el mundo sabe qué programa es, pero Historias del Más Allá, que lo empezó con Carmen, también hoy es un ícono del terror allá, y que muera, no es el único conductor de La Mano Peluda que murió, porque el segundo conductor, Juan Ramón Sáenz, también murió. Es fuertísimo ese caso. Y hay muchas historias alrededor de la muerte de Ramón Sáenz, ¿no? Y hay gente que les daba miedo también, o sea, querían que siga el programa, pero les daba miedo también por el equipo. Claro. Porque a ver cuál era la consecuencia de trabajar, como bien dice Carmen, con historias paranormales que le pasan a la gente con situaciones que tienen que ver con terror, con el misticismo, con una idea del más allá, que no sabemos bien cuál es el más allá para algunos, ¿no? La idea de la muerte es muy fuerte para algunos. Y yo me pregunto, porque son dos conductores de este tipo de programas que ya no están en este plano, y digo, a ver, uno puede llegar a esta lógica de razonamiento de sentido común, ¿no? Le digo a Carmen, a ustedes chicas también. Nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, ellos se dedicaban a esto. Es obvio, de sentido común, que al momento de morir van a querer dar una señal. O sea, van a querer mostrar desde el más allá, incluso, que hay un más allá. Por eso te quiero preguntar, Carmen, con todo el respeto, ¿vivieron algún fenómeno paranormal con Rubén en este tiempo que ya no está en este plano? Sí, como te comentaba mi querido Héctor, mira, yo intento analizar mucho las situaciones y todo el equipo. La realidad es que todo el equipo intentamos ver de dónde viene cierta situación, ¿sabes? Entonces, ha habido muchas cosas, muchos incidentes en la cabina. Como tú sabes, es un programa de radio televisado. Por lo tanto, habemos muchas personas de repente, porque viene el equipo de radio, más bien el equipo de televisión, más el equipo de redes sociales, porque transmitimos en nuestro canal de YouTube y Facebook, etcétera. Entonces, somos varios en cabina. Y ha habido incidentes como se tronó una lámpara cuando justamente una vez hubo un relato donde una persona me decía, tuvimos, yo tuve el importunio de hacer un pacto con el demonio. Él dice, el demonio, y en ese momento una lámpara de atrás, de las que usa televisión, truena, pero de una manera que yo no pude controlarme y grité, porque de verdad, pues me espantó muchísimo, pues fue como una explosión pequeña, ¿no? Pero fue una explosión. Entonces, grité al aire y cuando volteé y vi que era, pues, una bombilla, dije, discúlpenme, disculpen la audiencia por, pues, mi reacción fue natural en todo momento. Y, bueno, lo podemos asociar a que esta persona dijo el demonio y en ese momento se tronó. Y el equipo de televisión dijo, mira, no lo creo, es muy común que pase. Y entonces lo que pasó fue que se sobrecalentó y ya está. Ok. Entonces, esos pequeños... Claro, pero justo en ese momento, ¿no? Es como uno plantea también, bueno, ponele que sí, pero justo en ese momento. Ajá, ajá. Tenía que ser ahí, ¿verdad? Cuando dice, o sea, yo creo que por eso fue tanto el espanto de que él dice, yo hice impacto con el demonio y en ese momento se truena la lámpara, la bombilla. Pero bueno, podemos decir, ok, tiene cierta explicación lógica. ¿Sabes? Tiene cierta explicación. Pero hay algo muy emotivo que, mira, cuando transmitíamos con mi querido Rubén García Castillo, tú sabes el cariño que yo le tenía y la amistad más allá del compañerismo que teníamos en cabina. Entonces, hay dos sillas en la cabina de Mexiquense Radio. Está la mía y está la que le pertenece a Rubén. Cuando, tiempo después de que él fallece, me dicen, oye, pásate a la de Rubén porque ahí hay un encuadre mejor. Ajá. Ahora que estaba sola, que ya no había como esta, esta doble, doble, doble conducción. Ajá. Entonces, yo le dije a mi productor de televisión, amigo, si es muy necesario, lo hago. Tú sabes que me atengo a las reglas, ¿sí? Le dije, pero yo no quiero. O sea, ¿sabes por qué? Porque para mí es, yo no estoy ocupando el lugar de Rubén, nadie lo va a poder ocupar. Siempre tuve este lugar y me quiero quedar aquí. Entonces, él me dice, ok, o sea, si ya hay como un tema personal que quiero respetar, no hay problema, te quedas en tu lugar. Ok. Me dijo, yo voy a ver cómo encuadro para que se vea mejor. Me dijo, pero sí, respeto esa parte que tú quieres. Ok. Entonces, así le hicimos. Y en una ocasión, yo me acuerdo muy bien, la silla de Rubén, o sea, pues siempre está, ¿no? Siempre está, o sea, sigue estando ahí vacía. Pero me acuerdo que una vez, y eso fue así, o sea, de verdad, fue muy emotivo, porque pues era un tiempo en donde yo sí me preguntaba, oye, ¿será que he llevado bien el programa? ¿Será que estoy haciendo un buen trabajo? Cosas así, ¿no? Y que creo que tú lo comprendes, mi querido Héctor Mona, que cuando estás en los medios te planteas este tipo de situaciones, ¿no? Aunque la gente de repente los mensajes son muy positivos y demás, pues tú personalmente te preguntas, ¿será que sí? ¿No? O ¿qué hubiese hecho Rubén? Bueno, yo me acuerdo muy bien que estaba sentada yo, y la silla, es que la silla no tiene por qué moverse, porque la silla tiene estos para recargar los brazos, recargar brazos, y estaba pegada a la mesa. Sí, la silla sí, la silla gira, o sea, es giratoria, tanto la mía como la de él, es de esas muy cómodas, te haces para atrás, para adelante y demás, pero la silla estaba empotrada en la mesa, es decir, justo lo hacen para que no se mueva, para que no haya un movimiento solo de la silla, ¿sabes? que sí llega a verlo. El punto es que la silla estaba perfectamente empotrada, y yo mando a corte de estación. Bueno, este, estamos llegando así al corte de estación, les pido no se vayan porque estás escuchando historias del más allá en Mexiquense Radio. Sabes, en ese momento nos vamos a corte, me cierra el micrófono, también el camarógrafo saca la grabación y me hace señas de, estamos fuera, ok. Y en ese momento, mi querido Héctor, yo traía, era una semana en donde traía todo esto en la cabeza, muy fuerte, y entonces me levanto para ir al baño, para ir al sanitario, me levanto en la silla, me doy vuelta, pero hace cuenta que en ese momento algo me hace, o sea, algo me dice, voltea, como al lugar donde están nuestras sillas, o sea, yo me fui dando la espalda a las sillas, volteo, y la silla de Rubén está moviéndose, o sea, está girando, girando, pero, te digo, no había manera, pero pon tú que el viento, aunque no había viento, es una cabina completamente sellada, pero bueno, este se estaba girando como dando la vuelta completamente, y no sabes, o sea, yo me quedé tan impactada que solo volteé a ver al camarógrafo como diciéndole, ¿estás viendo lo mismo que yo? O sea, porque él fue quien la empotró, ellos preparan todo para que nada se mueva, y entonces los dos nos quedamos como, y él me dice, Carmen, ya están pasando cosas sobrenaturales en la cabina, y yo lo único que le dije es, no te espantes, no te espantes, o sea, Rubén, es Rubén, o sea, no hay otra explicación, ¿sabes? Y entonces, él como que se quedó así de esta mujer, está loca, pero yo sabía, ya sabes, mi tema personal, yo sabía, pues, como esa parte que yo, yo de repente sí le preguntaba, Rubén, dame una señal, dime, dime qué hacer, tú eres mi maestro, ¿no? Lo sigues siendo, lo fuiste en vida y lo sigues siendo, entonces, decimos en México, échame la mano, dime qué hacer, y entonces, yo vi eso, me llené de escalofrío, porque como te digo, esto no era normal, me llené de escalofrío, y lo único, o sea, me dio hasta sentimiento, quería llorar, pero pues obviamente estás en medio de un programa, no te puedes poner sentimental, o no debes, y entonces, eso fue algo muy fuerte para mí, y que yo estoy segura que no fue el viento, que no hubo una explicación como la de la bombilla, que esto fue muy, muy orgánico, ¿sabes? Un fenómeno sobrenatural en la cabina, con respecto a Rubén, claro, no me espanté, yo no entré en pánico de, ¡los monstruos! Claro, claro. ¡Los fantasmas! ¡Vámonos de aquí! No fue terrorífico, pero sí fue espiritual, cosa que también... Y una señal, ¿no? Y una señal. Una conexión con vos. Obvio. Claro, ¿sabes? Esa señal que necesitaba. Ajá. Y que para vos tenía sentido. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta tarde de México, esta noche de la República Argentina. ¿Cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo te encuentran en Instagram o en Twitter? Muy fácil, muy fácil. Carmen Eliped o Carmen Peña, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, y yo los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales del programa, para que allá en Argentina, o desde cualquier lugar donde nos estén escuchando, que seque a tu público. Es muy amplio, mi querido Héctor, querida Mona. Estamos como Historias del Más Allá Radio Mexiquense, para que nos busquen en Facebook y en YouTube, que es donde tenemos cuentas oficiales y transmitimos lunes a viernes. Estamos hablando de que para Argentina transmitimos de 1 a 3 de la mañana, la hora del muerto. ¡Uf! Es como un súper horario. ¡Cierre, Dios! Nos encantó. Carmen, te mandamos un beso muy grande. Gracias por estar con nosotros hoy y te invito a que el cierre, nos vamos a ir a la tanda, pero la tanda la pedís vos. Pedila como con ese cierre, con ese remate que haces en México en Historias del Más Allá. Con todo gusto, mi querido Héctor, querida Mona, a todos los que están escuchando el programa. Un abrazo bien grande y los dejo con este paisaje de México, que está a punto de llover. Está el cielo tenebroso, escalofriante, macabro y por supuesto les deseo que tengan dulces, pero muy dulces. Pesas, niña. Adiós. Estás escuchando la noche paranormal. Mercado Pago es el mejor aliado para hacer crecer tu negocio. En esta pizzería cobramos con Mercado Pago porque recibimos el dinero al instante. En este comercio, ahora tenemos atención personalizada para lo que necesitemos. En mi país, las pymes hacen todo con Mercado Pago. Cobra con Mercado Pago. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos sin cuentas de pago no son depósitos garantizados. Te invitamos a ser parte de algo grande. Anime Con, Argentina. La convención de anime, cosplay, música y cultura japonesa, más importante de nuestro país. Quédate escuchando la radio y participá por pases exclusivos. 22, 23 y 24 de septiembre. La Rural. Gala tus entradas a la Anime Con. Acá. Acá. En 101.5. En 101.5. La Pop. En Tandil. Estamos al aire. Estamos al aire. Escuchanos. En 102.1. La Pop. Tandil. Ella dice lo que piensa. E incluso piensa lo que dice. La Negra Pop. La Negra Pop. Con Elizabeth Bernassi. De lunes a viernes a las nueve. Elizabeth Bernassi está en 101.5. La Pop. Héctor Rossi. En 101.5. La Pop. Buenos días. Venía a consultar. Soy el Alberto de acá de Cés. Tengo parientes misiones. Nos dedicamos a la cacería. Hace 25 años. Llegamos a una localidad al interior de la zona de Colonia de Victoria. Vimos a buscar Carpincho. Por el arroba de Carpincho. Que se sigue el Carpincho. Y llegamos a una localidad en medio del monte. Aproximadamente a 20 kilómetros de la zona de la colonia. Y salió el hombre donde vivía la chacra. Y me dijo que podíamos quedarnos ahí a dormir. Que a la madrugada pasaba la luna y aparecía el cabalí. Y nos quedamos a pernotar ahí. Al costado en verano. Yo me quedé al costado de este hombre. Éramos cuatro. Y ahí nos dijo que teníamos cuidado la noche. Que llegaba de susto. Me interpretamos lo que quiso decir este hombre. Nos acostamos a dormir en un lugar cerca del rancho. Y la persona que estaba conmigo que era guía. Se acostó al lado mío. Y los otros dos que éramos cuatro. Los otros dos que teníamos más abajo. Y en un momento. Después de la mañana. Siento que el hombre lo miro así. Siento que se eleva. Se eleva. Como que levita. Cae de vuelta. Levita cae. Levita cae. Y recibía golpe. Yo la apunté con mi arma. Pero no veía nada. Para ver quién le estaba maltratando. La apunté con el arma. Con el miniterra. La apunté con el miniterra. La apunté con mi arma. No me no. Y en eso sale el hombre del rancho. Con arma en mano también. Y dijo. Yo le dije que iba a venir. Le dije que iba a venir. Y era supuestamente el pombero. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Yo soy Guada de Berazategui. Y quería comentarte que a mí también me suele pasar lo mismo que el muchacho que dice que tiene sueños y que al tiempo está en los lugares que soñó. A mí también me gustaría saber qué significado tiene eso y si hay alguien que lo puede explicar. Les mando un beso grande y lo sigo escuchando. Casi las 10 de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo. La noche del domingo, la noche paranormal. Porque lo saben, ¿no? Vamos de domingo a jueves. De domingos a jueves de 21 a 0. Acá en la POP 115 con la noche paranormal. Para hablar en vivo, esta noche de domingo, el directo de la POP 011-4535-4204. 011-4535-4204. Podés escribir la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Estamos en vivo en el canal de YouTube de la POP. Hoy prendimos las cámaras, nos pueden ver. POP Radio 101-5. POP Radio 101-5. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor. Ok, te digo, me explotó el Instagram de mensajes. Ahora los voy a empezar a leer al aire, ¿eh? Arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok, explotado de mensajes. Mirá, mirá lo que es esto, Juli. Mirá, mirá, le digo a Juli, nuestra operadora de video. Está Carolina Miranda en la puesta al aire de POP. Los voy saludando a todos. Hola, Caro, ¿cómo andás? Bienvenida a la Argentina. Está Luciano Locu en la producción. Vicky Puig con las redes. Hola, chicos, ¿cómo andan? Gracias por la onda. Macarena Ruiz Guineazú en la producción. La Mona conmigo acá en el estudio. Hoy en el domingo, que tú desde la una de la tarde estás haciendo la transmisión de la radio. Con Luis Pineiro arrancó la Mona. Hoy le doy maratón. Pero vos te la bancás. Pero por favor. Es en doble sentido lo que te estoy diciendo. Ah, perfecto. Más en el dos que en el uno. Escuchá, ¿qué dice la gente en el canal de YouTube de POP? Ulises dice, saludos. Me encanta el programa desde Montevideo. Excelentes están. Gracias. Gracias. Cristian dice, hola, chicos, esperándolos como todos los domingos. Ana Eugenia, hola, editor. Por acá nos ve Fabio y dice, espectacular. Saludamos a María, Diego, disco por acá. María que dice, pugliese, pugliese, pugliese. Y recuerdan las veces que se cayó este cuadro, Héctor. Lo tenés atrás tuyo, ¿eh? Lo tengo atrás, pugliese. Lo tenés atrás tuyo. Portate bien. Sí. Dice que les gustaría hablar en algún momento cuarta o quinta dimensión. Bien. Anótatelo para Samantha Domínguez. Sí, porque están proponiendo distintos temas también. Sí. Eduardo dice, Héctor, ¿qué? Si llegas a morir. No. ¿Quién sigue con el programa? No. Porque se quedaron impactados. No me voy a morir, hijo de puta. No me voy a morir. Con Carmen se quedaron. No quería. Era justo lo que no. Viste que yo di toda la vuelta. Hablé del programa nuestro, pero le hablé de otros. De otros. Dice, ¿volverías del más allá, Héctor, para dar una señal? No, no me voy a morir. Primero ya te digo, no me pienso morir. Así que olvídate. Eso, olvídatelo, olvídatelo. Y Carmen Peña dice que les encantó que vuelva a estar en el programa. Excelente. Siempre que podamos coordinar, porque Carmen, bueno, tres horas de diferencia con México. Ina le manda saludos a Carmen, le encantó. Matías, relatos del más allá. Mexicanos también tienen mucho el tema paranormal. Dice, es verdad. Yo voy a ir ahora, la última semana de octubre y los primeros días de noviembre, voy a ir ocho días a México a vivir el Día de Muertos en primera persona. No solamente voy a ir con una camarita para generar contenido para mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Pueden ir ahora a suscribirse, arroba trasnoche paranormal. Es gratis, ahí subimos todos los episodios de la noche paranormal, todas las historias centrales y todo el contenido extra que yo hago paranormal, como el mano a mano paranormal. De hecho, Mona, y ahora lo presento a nuestro invitado. Ayer a la noche tuve un mano a mano de dos horas con dos mediums distintos. Fabiana King y Gabriel López, un medium venezolano de 18 años. Me sorprendió para bien. Mirá que yo medio lo miraba de reojo al principio. El material ya está colgado en mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Veanlo después de este vivo, arroba trasnoche paranormal. Pero te decía, voy a vivir el Día de Muertos en México y te va a tocar conducir esa semana el programa Voz. Bien. Pero voy a salir, como salió Carmen recién, por Skype en vivo, desde un cementerio. Con el recorrido como corresponde. Historias con la gente que quieren escuchar. Y la concepción diferente que tienen ellos con respecto a la muerte. Mira, ya le estoy pidiendo a Iván Velasco, después le paso la fecha de esos días que no voy a estar al aire. Habilitemos cámaras todas las noches. Cobertura todas las noches. Pero lo hacemos juntos el programa. Yo te lo hago en vivo con vos desde allá, con cámara abierta, caminando por distintos lugares, festejando y en realidad celebrando el Día de los Muertos. Hay uno de los puntos muy específicos, Héctor, que viendo con un documental de México, que la gente quiere que muestre, es San la Muerte. Voy a ir. Todo el culto que hay y las oraciones. Ellos le llaman la Santa Muerte. La Santa Muerte, efectivamente, con el culto que le hacen. Y la gente que tiene que... Adoran la Santa Muerte y todos los homenajes que van dejando, ¿no? O agradecimientos o pedidos. Oíme, todo está conectado. Esto no está preparado como está saliendo al aire, quiero decirle a la gente. Nosotros tuvimos una rutina de programa que se fue modificando producto de invitados que se fueron bajando por la lluvia, por problemas personales. Y otros que pudieron venir. Y otros que se sumaron en tiempo real. Pero está todo conectado. Hoy el eje es México. México. La invitada era mexicana. No lo sabíamos, ¿eh? Se dio. Surgió. Carmen Peña, que sí estaba pautada, habla de México. Carmen Peña, y en la puerta de la radio quiero decir que hay amigos que en un rato salimos y van a salir al aire ustedes también, ¿eh? Salimos sobre arte de Nicaragua. Pero México ahora también lo trae a él. Él es documentalista, productor de televisión, periodista. A mí me gusta presentarlo como el cerebro detrás de programas que todos vimos y vemos como inexplicable en Latinoamérica, como contacto extraterrestre, como tantos otros que a través de señales como History Channel puso al aire. Y me dijo recién fuera del vivo, tengo algo para contar de Juan Ramón Sáenz, el conductor mexicano que murió de la mano peluda. Hola, es Jorge Luis Zuckdorf y está en vivo con nosotros en los estudios de Pop. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Todo conectado porque estabas escuchando atentamente lo que contaba Carmen, ¿no? Es que tengo para contarte todo lo que estás diciendo. Es impresionante. A ver, Juan Ramón era... Fuimos amigos, de hecho yo cené con él muy poquitas semanas antes de que muriese porque queríamos hacer un programa de fantasmas juntos. Y esa última cena él me dijo que estaba enfrentándose con brujos y brujas muy poderosas que él quería desenmascararlos y que tenía miedo. Bueno, yo me volví a Argentina, cenamos esa noche, nos divertimos mucho. Un par de semanas después me entero de todo lo que pasó. Y en el medio hay toda una leyenda que nosotros la tratamos en uno de los capítulos de Inexplicable que él cuenta que murió después de entrevistar a un satanista muy famoso que es Josué Velázquez. Josué es el que hace... La historia de Josué es la que hace que La Mano Peluda se transforme en un programa que competía en la mejor época de la televisión abierta con la misma cantidad de audiencias de la radio a la televisión abierta. Porque ese caso de Josué es el que más se viralizó. Sí. Josué llamó un día a la radio contando que había hecho un pacto con el diablo, que había matado a su abuela y contó todo lo que pasó. Muchos años después ya Juan Ramón se había ido de La Mano Peluda, había renunciado al programa, estaba haciendo su camino, que ahí fue donde nos juntamos para hacer este programa de fantasmas. Él estaba haciendo una participación en uno de los programas paranormales de México, que son no pocos sino que son muchos, y van a entrevistar a Josué. Y todo el equipo tuvo accidentes. Uy, Dios mío. Después de la entrevista... Madre mía. Y después terminó muriendo Juan Ramón poquito tiempo después. Yo estuve con Josué el año pasado. ¿Lo entrevistaste? Sí, sí, sí. ¿No tenés miedo? ¿No tuviste miedo? La verdad, decinos, no nos mientas. No, yo soy bastante inconsciente más cuando voy a mi trabajo. Ok. Pero, no en este caso puntual, pero te quiero repreguntar algo antes de que sigas. Dijiste, soy bastante inconsciente. ¿Sos desconfiado también? No. ¿No te plantás adelante a alguien que te dice, ponele, me abdujeron los extraterrestres? ¿Vas dispuesto a escuchar? A ver, vos sabés que yo creo que no creo en las verdades absolutas. Entonces, a ver, yo tengo 3.500, 4.000, no sé cuántas entrevistas tengo hechas de estos temas. O sea, yo cuando me siento con alguien, automáticamente sé si me está mintiendo. La ficha se la sacas al toque. Si está viendo una película. Pero yo escucho a todo el mundo. Hay cosas extrañas que me pasan todo el tiempo. Con Josué nos pasaba algo muy loco. Primero, el equipo sí estaba asustado. De hecho, hicieron una limpia antes. Hicieron un montón de cosas. Fuimos hasta la casa. Después terminamos súper amigos, charlando, de cocina, porque encima él fabrica hornos y qué sé yo. Pero pasó algo muy loco. Cada vez que él nombraba al demonio, empezaban a haber ruidos en la calle de chapas que se golpeaban. Y no había nadie. O sea, pues yo tenía la mitad del equipo adentro del lugar donde estábamos haciendo la entrevista y la mitad afuera. No había forma de que nadie escuchase el momento que él lo decía. No había forma de que nadie armase eso. Él decía demonios y se escuchaba pa, pa, pa. Y seguía la entrevista. Eso fue muy, muy loco. Pero sí, nada, era eso. O sea, en el tema de la mano peluda, esa historia es alucinante. Y la mano peluda hoy sigue igual. Sí, otro conductor, ¿no? Sí, sí, Nacho. Nacho, ah, se me fue la presión. Nacho, ¿qué fue? Es el productor histórico. Ah, ok. O sea, alguien que lo conoce desde el principio. Sí, 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 sí. Tengo una más y nos metemos con el tema OVNI. Porque además, Jorge, Mona, y vos que estás del otro lado, está para responder preguntas. 11-27-84-1073. Si querés mandar tu audio, 11-27-84-1073. Por el WhatsApp y por el chat de YouTube en vivo, acá en Pop Radio 101.5, Mona. Te leo muchos mensajes, encantados de recibirlo a Jorge. Azul Canteros, aguante los OVNIs. Por acá, ídolo total, dice Saox, aguante la huella OVNI. Grande Jorge, Ale Lupi conectado también. Por acá dicen, ¿qué onda el zumbido o esos ruidos que escuchaban tan molestos? Dice Estela Benítez, que se quedó con la anécdota de Jorge. Jorge Franco dice, somos Martín, Mónica y Mili de Monte Grande, por supuesto, escuchando. Y los invitamos a que ustedes nos sigan dejando las inquietudes, porque Jorge se queda para hablar de OVNIs. Y a lo largo de este ciclo con Héctor de 10 años, hemos recibido un montón de historias, Héctor. Y en este último tiempo, en estos dos años, son cada vez más visibles, ¿verdad? Quería agregar una cosa que me dio miedo recién cuando ATK Vos, mientras escuchaba atentamente a Carmen Peña y ahora a Zuckdorf. Y después nos metemos con el tema OVNI. Hace tres años, con Jorge y otro, y un socio tuyo, hicimos una especie de piloto de un programa de fenómenos paranormales que se iba a llamar Enigma. Lo grabábamos todo. La idea era presentarlo en México. En México el programa apareció al aire con un conductor, que fue Rubén Moya, la voz de la noche paranormal de la apertura. Hizo el programa y hace tres meses murió. ¿Lo habías pensado vos? Venía pensándolo mientras estaba escuchando todo eso. No tenía nada que ver y estaba pensando exactamente lo mismo. Cuando te enteraste de la muerte de Moya, yo lo primero que pensé fue, lo último que hizo este tipo fue un programa de este estilo. Que aparte, nos lo robaron, usaron la misma gráfica que nosotros lo presentamos, el mismo título. Yo de hecho después me discutí bastante con la gente que lo hizo. O sea, no es que, oh casualidad, hicieron lo mismo. Fuimos con un proyecto en donde estaba Héctor de una forma en una foto y apareció Rubén en una foto. Ni siquiera cambiaron la forma de la foto que habíamos presentado. Bueno, vos lo conocés, te dedicás hace mil años. Son gajes del oficio también. Totalmente, pero nunca dejé de darme bronca. Ah, sí. Me vienen robando proyectos desde que empecé, pero es uno que te roban, uno entras y es parte del show. Ya aprendí que se enoja, pierde. Y diciéndolo, cuando me fui a las puteadas de esta radio, me equivocé. No, yo me enojo todo el tiempo y pierdo todo el tiempo. Bueno, a la memoria de Moya, que la verdad no quiero decir con esto que hay un vínculo real entre la fuerza de la oscuridad y la muerte de él. Pero sí digo, son hechos que me llaman la atención. Por lo menos permítanme ser descriptivo, porque no decirlo sería atentar contra la credibilidad que creo que tenemos nosotros, ¿no? En el sentido de, es algo que me llamó la atención. Lo dejo ahí, por eso también se los quería compartir. Como nos llamó la atención... Qué loco, porque yo estaba pensando en lo mismo mientras te miraba desde ahí. O sea, y podrías estar pensando en cualquier otra cosa. Hay una conexión. O sea, si hubiera estado acá a Antonio, le mandamos un abrazo a Antonio Laceras, que tuvo un problema personal, por eso no pudo venir. Seguro está escuchando. Está escuchando, le mandamos un abrazo a Antonio, que él te hubiera dicho esto, es transmisión telepática. Estamos todos pensando lo mismo y se conecta. Después de la pandemia, los avistamientos tuvieron un boom, una viralización impresionante, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, hubo dos viralizaciones o dos boom. Por un lado es toda la parte oficial exclusiva de Estados Unidos. Estados Unidos empezando a hablar de una manera de los ovnis que jamás hizo. Y después gente de todo el mundo empezando a ver un montón de cosas. Hay que decir, un montón de errores también, ¿no? Claro, no todo es verdadero tampoco, ¿no? Es lo que se viraliza. Yo te diría que el 95-98% tiene explicación. Ok, ok. No todo lo que se vende como una nave extraterrestre... Lo es. Lo es, porque puede ser un ovni, pero no una nave tripulada o extraterrestre. Sí, son naves extraterrestres tripuladas. En realidad, yo lo único que te podría decir es que son inteligentes, que están volando y que no sabemos que son. Ok. Oíme, para romper el hielo, la frase de David Grush, este ex agente de inteligencia de Estados Unidos, diciendo... Confirmo, tenemos en nuestro poder restos biológicos no humanos. ¿Nos estaba diciendo tenemos el cadáver de un extraterrestre? Yo lo hablaba el otro día con Jaime Maussan, justamente eso, a qué se referían cuando decían no humanos, porque justamente él también tiene un programa que se llama No Humanos. Y él me dice, es el nuevo sinónimo de extraterrestre, no es otra cosa, no es que está diciendo que eran perros, gatos... Claro. ...o cualquier cosa no humana, sino es un sinónimo de extraterrestres. Ahora, con tu experiencia, y también te invito, y ya nos ponemos a ver estos videos, le digo a la gente que esta parte de la transmisión de Pop Radio tiene imagen, ¿ok? Estamos en vivo por YouTube, pero pensamos este contenido de manera tal que usted lo pueda ver por YouTube, que, oh, lo puedas ver, pero también si lo estás escuchando lo vas a entender. Excepto, y tengo que contarles la excepción, lo que va a pasar a continuación cuando empecemos a hablar de determinados videos, donde por más buena onda que le pongamos con la mona para describir lo que vemos, siempre va a ser mejor que vayas al canal de YouTube Pop Radio 115 y veas esta parte del programa para entender de qué va a hablar Jorge. Pero te quería preguntar antes, restos biológicos no humanos, la nueva manera de referirse a los extraterrestres, y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu mirada sobre la posibilidad de que estos no humanos ya estén entre nosotros hace mucho tiempo? Mirá, David Grush no es la primera persona que habla de esto. No es la primera persona importante que habla de esto, no es la primera persona con acceso a secretos que habla de esto. Voy a hacer como un mini reconto muy rápido para que entiendan de lo que estoy hablando. Hubo un señor que murió en el año 2021, que se llamó Paul Heller, que fue ministro de Defensa de Canadá, que decía que había acuerdos con civilizaciones extraterrestres. Hubo un grupo durante fines de los 90, principios de los 2000, que se llamó Disclosure Project, que era proyecto de desclasificación en la cual eran ingenieros nucleares, eran militares, eran agentes secretos, eran muchísima gente que decía exactamente esto. O sea, no es la primera vez que una persona de alto rango nos habla de ovnis. Hay muchísimos militares, hay muchísimos políticos, hay muchísimos asesores de seguridad que vienen hablando de esto desde hace mucho tiempo. Ahora, esta es la primera vez que alguien se sienta en el Congreso de Estados Unidos, jura decir la verdad y cuenta esto a los diputados. Los diputados todavía no presentaron una sola prueba, pasó un mes y un par de días y sorprendentemente el Pentágono, que es a quien acusan de que tiene todo esto oculto, prácticamente no dijo nada. El único que contestó fue un señor que se llama Kirkpatrick, que es el director del ARO, que es la primera agencia de investigación ovni oficial que tiene el Pentágono públicamente hablando, que dijo que él no tenía idea y parece que esto cayó muy mal entre quienes creen y quienes no creen y todo el mundo está pidiendo su renuncia y en contraposición a su renuncia, antes de ayer sacó la página oficial del ARO donde la gente puede cargar sus casos ovnis. Entonces hay como una lucha de poderes que no sabemos dónde va a terminar y en el medio estamos esperando que el grupo de expertos de la NASA nos prometieron que antes de que terminase agosto nos iban a dar la conclusión de que son todos estos ovnis que se están viendo. Se terminó agosto y todavía no tuvimos declaración oficial de la NASA. ¿Te acordás que estuvo el director acá diciendo que antes del fin de agosto? Que aparte es algo que se viene diciendo desde hace tiempo. Con todo esto, mi conclusión es la que sabes y la que sabes que te voy a decir. Yo no tengo idea. O sea, claramente están empezando a aparecer pruebas que antes eran indicios que confirman que cosas que pensábamos que eran conspiraciones son reales. El caso concreto y que más nos toca como argentinos es cuando cayó el objeto en Orán y Tarija en el 78. Siempre se dijo que un avión de las NASA se había llevado ese objeto. Para mí era una leyenda y la CIA confirmó que ese avión se llevó algo de ese aeropuerto a esa fecha y que estaba clasificado. Es Jorge Luis Uchtdorf. Estamos en vivo en POP en este domingo a las 22.18. Ustedes pueden comentar en el chat de YouTube de POP Radio 115. Dale un like a esta transmisión en vivo. Ayudanos para el algoritmo. Compartir la transmisión para que lleguen más amigos y amigas del otro lado a ver este vivo. Si querés tomar una fotografía ahora donde estés con tu familia cenando o en provecho para los que estén haciendo sobremesa o terminaron de cenar, los que están trabajando. Captura de pantalla desde tu dispositivo, una foto mostrando la tele de fondo. Si nos estás mirando como si esto fuese tele, nos gusta más todavía. Que reemplaces la tele por lo que es radio, pero hoy es multiplataforma. Foto, subíla a Instagram. Etiquetanos, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Soy la Mona, ok, arroba Jorge Luis Oficial. Jorge Luis S. Jorge Luis S. Oficial. Oficial. Jorge Luis S. Oficial. Nos etiquetan ahí también. Bien. Bueno, abrimos. Primer video. Video número uno. ¿De qué se trata? Contanos, Jorge. Bueno, vamos a verlo. Ahí lo pone lo Julio el uno. Ahí vamos. Este video es la puerta, el picaporte a todo lo que estamos hablando. A ver. Es el primer video que se graba en teoría, o por lo menos que filtró el Pentágono, de un objeto que era un avión de combate. Este objeto se grabó en el año 2004 y estuvo oculto hasta el año 2017, donde a través del New York Times se publica el video y el Pentágono termina admitiendo que ese video lo habían grabado ellos. ¿Le podés describir a la gente, Mona, lo que vemos? Es difícil, ¿eh? Pero lo tienen que ver en YouTube, pero por lo menos para los que estén en radio. Vemos como entre dos líneas para que se destaque, porque lo visualizamos en blanco y negro, lo que sería la nave, ¿verdad, Jorge? Exactamente. Es en blanco y negro porque esto está grabado con una cámara FLIR, o sea, es una cámara de temperatura. Lo que está tomando esta cámara es temperatura. Con esto lo pudieron grabar. ¿Tiene infrarrojos para detectar esto? Es infrarrojo, exactamente. Es infrarrojo, claro. Es una cámara infrarroja. ¿Y se detecta cuántos metros? Muchísimo. No, esto estaba bastante cerca. De hecho, la historia de este objeto es bastante particular. Claro. Están en un barco en el USS Nimitz, que es un portaaviones con diferentes aviones caza que están haciendo ejercicios. Para ver todo el cielo y ver qué ven. No, estaban haciendo ejercicios militares. Ah, bien, bien. Y de golpe... Algo les llama la atención. Y de golpe se encuentran con un objeto que lo empiezan a describir como una pastilla, como un tic-tac. Entonces, por eso se llama el Omni-Tic-Tac. De ahí el nombre. Claro, porque se ve alargadito al principio, como alargadito. Exactamente. Y se acerca el primer piloto, que ya te voy a decir el nombre, que fue el otro que habló con David Grush en el Pentágono y ahora se me fue el nombre. Lo empieza a seguir. Se da cuenta de tres cosas, que se están moviendo a unas velocidades que no tienen sentido. Fuera de serie. Dice que estaba de cero, velocidades supersónicas. Y que no tenía ningún tipo de propulsión. Él no tenía cámara en su avión. Se acercaba a un segundo avión, lo graba. Y si ustedes ven las imágenes, no es que está más caliente en un lado. No tiene turbinas. Claro. Para ir a la velocidad que iba. No tenía forma aerodinámica. Era muy, muy extraño. Y de este objeto yo siempre pongo algo más. Este objeto es muy parecido a muchos de los objetos que hemos visto tantas veces en las pinturas medievales. Sí, tal cual. O sea, no es algo nuevo. Esto de 2004 se guarda. Bien. Hasta 2017, dijiste Jorge. Hasta 2017. Nadie sabe este video. Hay otro video que yo traje, que también se grabó en 2004 en México, que es bastante parecido. Te lo vamos a ir viendo. Bien, bien, muy bien. Vamos al video número 2 con Jorge Luis Zubdorf en vivo en la noche paranormal. A ver Jorge, ¿y este? ¿Ahí dónde estamos parados? Acá estamos parados otra vez en la costa este de Estados Unidos. Esto fue, no está claro si es 2014 o 2015, porque no dieron la fecha exacta. Sí dieron el barco. Son dos, los dos videos próximos se graban con aviones que están haciendo ejercicios desde el USS Roosevelt. Y este video se llama Go Fast. Es básicamente por la velocidad que va. Si ustedes escuchan el audio, celebran el momento que pueden trackearlo para seguirlo. Y otra vez, es un objeto como una esfera que a una velocidad increíble por sobre la superficie del agua. Y otra vez, no saben qué es. Este video se desclasifica en el mismo momento que el del 2004. O sea, el otro que es Fleer o Tic Tac y este que se llama Go Fast. Go Fast. Estamos viendo, repasando en Pop Radio 101.5 en YouTube, en esta transmisión con cámaras. Prendimos las cámaras. Videos de fenómenos ovni. Video número 3. Zubdorf en vivo. Ahora vamos con el tercero. Bueno, este se llama Gimbal. Sí. Se graba exactamente en el mismo momento que Go Fast. Fíjense la forma, ¿no? Más alargado. Sí, pero no es tan distinto al primero, ¿no? Es más parecido a la pastillita que decías. Fíjense que este ahora empieza como a moverse y empiezan a definir la forma. Fíjate que en realidad es casi un platillo. Sí. Absolutamente. Es el que con más claridad se ve, ¿no? Claro, a mí cuando me dicen, ¿y por qué no hay nada que se vea y que se note? Y estos videos son lo más fuerte que hay y a mí lo que más me sorprende. Acá tenemos acercamientos para ver qué es lo que estaban viendo los pilotos, ¿no? Claro, claramente eso no es un avión, no es un dron, no estamos viendo que tenga ningún tipo de propulsión. Claro. Y obviamente son tipos que están entrenados para pelear en el aire. O sea, me imagino que pueden distinguir un misil a mucha distancia, que distinguen aviones. O sea, ese es el tema cuando son lo que nosotros llamamos testigos de élite. O sea, son gente que trabaja mirando el cielo. Expertos, especialistas en el tema. Exactamente. Si no es confusión. Esta es misma época, o sea, 2014, 2015, en la costa este de Estados Unidos. De alguna manera, estos tres videos son la puerta de entrada. Estos tres videos se filtran de alguna manera juntos. O sea, claramente... O ellos deciden sacarlos a la luz también puede ser, ¿no? Sí, pero no lo deciden, por lo menos directamente. Directamente. No es que hacen una conferencia de prensa y dicen, miren lo que tenemos. En realidad los videos se filtran al New York Times y cuando el New York Times los publica, ellos dan una conferencia y dicen, sí, eso lo grabamos nosotros. No sabemos qué es. En ese momento el vocero del Pentágono dijo, pero creemos que son drones chinos. Y los propios pilotos de la Armada, que eran los que los habían grabado, dijeron, mire señor, ojalá que no sean drones chinos porque esto no tiene propulsión. Están horas volando alrededor nuestro y no se quedan sin combustible. Entran y salen del agua. Se van a la atmósfera y vuelven, frenan. O sea, si los chinos tienen esta tecnología, nosotros vamos a tener un problema muy serio. Obviamente lo tienen irónicamente, ¿no? Claro, casi, casi que mejor que sean extraterrestres. Por supuesto, de toda la vida. A ver el video número 4 con Zuckdorf en vivo, fenómeno OVNI. ¿Qué es eso, Jorge? Este video es alucinante. Este video se dio a publicidad un poquito después. Se grabó en 2019 y se mostró en medio de la pandemia en 2020. Y es un triángulo. Este triángulo se graba ahora sí desde el portaaviones del USS Russell. No está claro dónde estaba el portaaviones cuando lo graba, pero sí otra vez confirmaron que realmente se había grabado. Hay cientos y cientos, te diría, miles de historias de OVNIs triangulares. De hecho, nosotros acabamos de hacer un programa con Jaime Maussan en History, que se llama Los expedientes secretos de Jaime Maussan. Y uno de los capítulos está dedicado exclusivamente a hablar de OVNIs triangulares y de ciertos OVNIs triangulares que están sobre lugares de poder. O sea, que se vieron sobre el Pentágono, sobre Moscú, sobre Berlín, sobre Japón. Y siempre son triangulares. Yo en los relatos que escuché acá en el programa en estos 10 años, relacionados a gente que vio una nave o que vio un objeto volador no identificado, 8 de 10 hablan de un triángulo. Sí, sí, sí. Y de hecho, la oleada fuerte de los OVNIs triangulares se dio en los 80 con esa foto tan famoso del OVNI de Bélgica, que si ponen OVNI triangular de Bélgica la van a ver, la van a reconocer. ¿Qué se cree que esa foto en realidad es trucada igual? Muchos de esos objetos se los confundía en realidad con el avión espía, el F-118, que es triangular. Pero los expertos te dicen que en realidad ocurrían las dos cosas a la vez, porque el OVNI triangular iba a velocidades tan lentas que era imposible que el avión fuese a esa velocidad. Dios mío. Bueno, este es impactante. Hay más videos. El próximo con Jorge Luis Uchtdorf en la noche paranormal. ¿Y este, Jorge? Este se mete adentro del agua. Se ve, ese es perfectamente redondo. Sí. Es una esfera, ¿no? Esta es una esfera. ¿Dónde está grabado, Jorge, este? Este se grabó en las costas de San Diego, que ahora vamos a hablar un poco de las costas de San Diego en Estados Unidos. El agua tiene que ver, Jorge, a veces se hablaba de esa atracción, por lo menos acá en Argentina, con, no sé, lugares, como te digo, entre ríos, puntos que tienen que ver de atracción con agua. Nos han llegado un montón de historias. Y, mira, sí, o sea, de hecho, si acá, si ves, todos los videos que estamos mostrando hoy son todos sobre el océano. A partir de estos videos, los expertos empezaron a llamar a estos objetos transmedia. O sea, que pueden, que en realidad el concepto de transmedia es un concepto que es una de las primeras conclusiones que da oficialmente Estados Unidos. No es que un grupo de ufólogos dijo es transmedia, que es muy válido también, pero quiero decir parte de un concepto oficial. Y cuando hablan de algo transmedia dicen es un objeto que puede estar en la atmósfera, que puede estar abajo del agua, que puede estar en la superficie. O sea, que puede estar en diferentes medios exactamente igual. Y el video este que se graba en San Diego, que se graba también en el 2019, en julio del 2019, desde el USS Omaha, muestra eso. Muestra cómo este objeto está afuera del agua y de golpe entra al agua sin ningún tipo de problema. Va bajando ahí lentamente. Sí, 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 es increíble. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en el canal de YouTube, Pop Radio 101.5. Quiero decirles que estamos al nivel ya de cantidad de audiencia en la transmisión. Casi mil personas están viéndonos en el canal de YouTube. Que para el directo es similar a lo que puede tener un canal de cable, quiero decirles, en el vivo de YouTube. Like al vivo, por favor. Like al vivo de YouTube de Pop Radio 101.5. Vayan, por favor, todos. Incluso si estás escuchando por radio, es ahora el momento de darle un like al vivo de YouTube, Pop Radio 101.5. Comentalo también, contanos qué ves, si vos viste algún evento relacionado al fenómeno OVNI. O la pregunta que quieras hacerle a Jorge, ¿qué dice Mona? Por acá, Pato, dice, Paravichini, dice que del agua sacan algas. Se alimentan porque no tienen mares. Bueno, es la visión de Paravichini. Una hipótesis, ¿no? Claro, que ha dejado un montón de hipótesis. Por acá también contaban en Norán, Salta, que hoy se hacía referencia. Están escuchando que hay muchísima actividad paranormal que tiene que ver con estos temas, ¿no? Martín, por acá dice, hola Jorge. Una vez tuve una experiencia en Atalaya con una luz que vino del cielo y bajó hasta cerquita del río. Quedó ahí suspendida. Me quedé pensando. Bueno, están, por supuesto, además de viendo los videos, escuchando atentamente todo lo que nos cuenta Jorge, ¿no? Que tiene que ver con el agua, con análisis oficiales también, no solamente de expertos, sino análisis oficiales. ¿Y cuánta actividad, Jorge, tiene que ver con el año 2004 al primer video que vimos que aparece en 2017 y después 2018-19 y cada vez más actividad? No, es impresionante. Para responder, me queda pendiente un viaje a Orán porque estoy haciendo algo con todo lo que sucede y lo que sucedió ahí. Yo ya hice dos documentales sobre el caso del 78 y es muy, muy impresionante. Y el que hablaba de Atalaya, Atalaya es un lugar que es muy impresionante. Hay un ufólogo muy, muy importante que es Luis Burgos, que vive en La Plata, que trabajó mucho, investigó toda la zona de Atalaya y de hecho él me contaba que ahí es donde él encontró el récord mundial de marcas de ovnis una al lado de la otra. Creo que eran como 140, 150 marcas y él tuvo una experiencia, unas luces que casi lo atacaba o que él pensó que lo estaban atacando él con un grupo de personas que hace muchos años lo contamos para uno de los capítulos de contacto extraterrestre. O sea, en esa zona de Atalaya ocurren muchas cosas y en esa punta de la provincia de Buenos Aires, siendo a Punta Indio, por ejemplo, tenemos uno de los casos de aviación más increíbles de la historia y se ven objetos constantemente. Sí, avanzamos con los videos que quedan. Vamos con el próximo. Jorge Luis Zugdorf en vivo en la noche paranormal. A ver. Estos son los últimos tres videos que se desclasificaron este año. Estos videos son de Medio Oriente, del sur de Asia y de un lugar no determinado. Los publicó directamente otra vez la ARO diciendo que no sabían que eran en un primer momento. Después algunos buscaron darle una explicación, pero estas explicaciones que es mejor callarse y decir no sé a dar la explicación. En este video se veía un avión, ¿no? Fíjate, ahí hay un dron. Ah, un dron. Y pasa eso. Que lo persigue y pasa terriblemente veloz. Comparás la velocidad y dices, no lo podés creer. No, no da tiempo prácticamente a filmarlo y a seguirlo, ¿no? No, 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 es impresionante. Ahí fíjense que yo lo puse en cámara lenta. Es muy raro, no sé. Tiene como una especie de aspas arriba o algo que gira, pero va a una velocidad que es increíble. O sea, si ustedes comparan con la velocidad del avión, es increíble la velocidad que va este objeto. Son videos que compartimos que son propiedades de sus investigaciones. ¿Vamos con uno más? Dale, igual son todos videos oficiales. Son todos videos que Estados Unidos dijo, esto salió de nosotros. No está en discusión si es real o no es real. Esto es real lo que estamos viendo. Nadie los trucó. O sea, no sabemos qué es. Nadie los trucó. Ese es el problema de los videos. O sea, la fuente es muy importante. A ver el próximo. También es material que estamos compartiendo en Pop Radio 101.5 en YouTube. ¿Qué es esto? Esto es un dron que está buscando algo en Medio Oriente. Y aparece, fíjense ahí, después vamos a hacer un acercamiento, una especie de esfera a una velocidad terrible. Entre el suelo y el dron, ¿no? Pasa la esfera. Entre el suelo y el dron. Y se va moviendo a diferente velocidad de la cámara. Ahí está la esfera. Del dron. O sea, no es un reflejo. Sería muy extraño un reflejo ahí, pero no es un reflejo. Fíjense que la cámara tiene que corregir para seguir viéndolo. Y es una esfera perfecta. Y una esfera que se mueve a una velocidad increíble. Claro. Y el misterio, ¿no? Porque, ¿qué era? Y siempre este tipo de... Está volando, no tiene propulsión, no tiene alas, no tiene hélices, no tiene nada. Y ahí se ve, se está clarísimo. ¿Está casi de día ese, Jorge? Es de día. Es de día también. A ver, la pregunta del huevo a la gallina, ¿no? Porque puede ser, ¿por qué están siempre siguiendo de cerca a los militares de todo el mundo? ¿Por qué están siempre? O al revés, los vemos, están siempre, pero en realidad los vemos ahora por el material, por la capacidad de las cámaras militares de detectar enemigos o intrusos. Hay muchos casos relacionados con militares, tanto en nuestro continente como en Europa y en Estados Unidos. Tenés casos como el caso de Rendelham en Inglaterra, que es uno de los casos más famosos. Tenés el caso de Robert Salas en Estados Unidos, que estaba en una base subterránea con armas nucleares y de golpe apareció un objeto y se activaron todas las armas nucleares. Tenés casos en Chile donde aparecen objetos alrededor de soldados. Hay muchos casos muy, muy relacionados con militares en todos lados. Uno más, a ver, está Zubdorf en vivo. 22.35, la noche del domingo de Pop Paranormal. ¿Y este? Vamos a verlo. Está pleno el video, ¿eh? Estoy buscando, a ver si es el que yo creo por las dudas. Pero este es el... ¿Dónde está el objeto? ¿Dónde va a aparecer? Están sobrevolando una ciudad, ¿no? ¿Qué es eso? Esto es Aguadillas. Ok. Ahí aparece. Ahí aparece. Ahí aparece. Y ahí aparece otra vez. Fíjense, es la misma esfera. Muy similar, sí. A toda velocidad, además. A toda velocidad. Imposible de seguir. Fíjense lo que es ese objeto. Otra vez, estamos hablando de una cámara de un dron. Estamos hablando de... Perdón que perdí mi machete donde tengo toda la información. Estamos hablando de una cámara de un dron. Estamos hablando de otra vez un video oficial. Y donde aparece este objeto que nadie sabe qué es. Y fíjense, fíjense la similitud con el anterior que vimos, ¿no? Claro. Sí. Otra vez una esfera. Sí. Pareciera hasta incluso la velocidad, una nave, si fuese una nave similar o la misma, porque no sabemos. Sí. Esto ocurrió en Puerto Rico. Ok. Distintos lugares del mundo con avistamientos similares. Chicos, consulta a través del chat en vivo a Popradio 101.5. Adriana dice, ¿y en Aguas Verdes las luces que aparecen en grupo saben si fueron investigadas? No conozco el caso de Aguas Verdes. Si Adriana me quiere escribir a mis redes, podemos averiguar e investigar. Fantástico. Por acá Juan Cruz dice, en Montemais, Córdoba, hay muchos cortes de luz. Y el intendente afirmó que son los OVNIs. El propio intendente de Montemais en Córdoba, ¿eh? En Córdoba, Capilla, ¿no? Una zona de muchas de estas historias. Sí. O sea, conexión puede haber. Puede haber. ¿Tienes uno más? ¿Nos quedaba uno más? Nos quedan. A ver, avancemos con los próximos videos. El próximo que tenga, Juli, querida. Estamos en vivo, ¿eh? Este es mi caso preferido. Este es el caso que te decía. Este caso se grabó en México en el año 2004, en septiembre. Ahí aparece. En la zona del mar, en Campeche, bastante cerca, relativamente cerca de Cancún. Muy turística esa zona de Campeche. Totalmente. Esto era un avión que estaba buscando vuelos ilegales. Vuelos narcos, básicamente, ¿no? O sea, que todos los días recorría la zona buscando. Y de golpe se encuentra con 17 luces que ven desde la cámara FLIR que los empiezan a seguir. Y ellos, si hay posibilidad de escuchar audio, es impresionante. No tenemos el audio acá porque estamos. El audio de los pilotos es alucinante. Se sorprenden ellos, ¿no? Están todo el tiempo sorprendidos. Son veintipico de minutos de ellos hablando, siguiendo estos objetos. En algún momento hasta logran tomarlos con un radar. Hubo mucho debate. Muchos escépticos dijeron que se trataba de pozos petroleros. Pero en realidad, cuando uno ve la cámara, ve la altura, van a la misma velocidad que el avión. O sea, no se mueven. No son pozos petroleros. Otros dijeron que se trataba de rayos bola. Los rayos bola son esos rayos globulares, pero que aparecen segundos. Esto estuvo veinte, veintipico minutos. Estos sí tienen propulsión. Tienen una parte más de calor en un punto que otro. Y lo interesante de este video es que se da en el mismo momento que se graba Estados Unidos, el primer video que vimos. Este video, si se grabó en septiembre o en julio, dos meses después, este video se lo habían entregado desde la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional de México, a Jaime Maussan, y lo dieron públicamente al mundo. O sea, esta desclasificación se adelantó casi veinte años a todo lo que nos está pasando ahora. Por eso para mí es tan interesante. Y es interesante comparar a los pilotos, porque cuando escuchas a los pilotos de Estados Unidos y a los mexicanos, es esa voz que están como divertidos, preocupados, aceptados y sorprendidos. No saben si hacer chistes y tomarlo en serio. Pero es muy interesante escucharlos a todos los pilotos ante la sorpresa de encontrarse con estas cosas. Jorge Luis Zuckdorf con nosotros. ¿Este era el último? ¿Tenés alguno más, Juli? Creo que era el último. Creo que era el último. Bueno, te queremos agradecer, la verdad, un lujo que hayas venido, que nos hayas dedicado este tiempo para hablar de los fenómenos OVNI, y que la gente tiene que saber que no solo te puede seguir en redes sociales, sino que puede escucharte en La Huella OVNI. Exactamente. Tengo un podcast que se llama La Huella OVNI. Está en cualquier reproductor de podcast. Y después, si no, también está en YouTube, donde también subo algunas entrevistas y algunos videos. Y hace poquito que te conté que estuve en Roswell dando unas charlas, me traje algunos cositos que estoy esperando a ver si logro llegar a una cantidad más grande de seguidores y vamos a empezar a sortear. ¿Sorteo? Sí, ¿cómo te siguen? Si ponen La Huella OVNI me van a encontrar en cualquier reproductor de podcast o incluso en YouTube con La Huella OVNI. En Twitter soy arroba jorgeluicesoficial. No, en Twitter soy arroba jorgeluiceso-77. En Instagram soy arroba jorgeluicesoficial. Y nada, ahí me siguen, pueden hacerme preguntas, pueden conversar de lo que quieran. A veces tardo en responder porque aparte tengo mi laburo, estoy haciendo los documentales todo el tiempo. Así que no es que estoy abocado todo el tiempo, pero trato todos los días un ratito de dedicarle a esto. De hecho, estábamos charlando de eso. Hoy estaba grabando el podcast que sale hoy. Y es que me decidas, no lo haces en la semana y no me da el tiempo. Claro, claro. Bueno, ahora lo seguís grabando. Ahora me voy a seguir grabándolo. Y déjame decirte que yo estuve cuatro veces en la fiesta del Día de los Muertos. Uh, me traigo una buena experiencia entonces. La última yo fui a pasarla a Guanajuato y estuve toda la noche adentro del Museo de las Momias de Guanajuato que está pegada al cementerio y en el cementerio de ahí. Otra vez lo pasé con un grupo de descendientes directos de aztecas, de mexicas, en medio de su pueblo, arriba de la montaña y después dos veces en la ciudad. Coyoacán es el mejor lugar para pasarlo porque pasan cosas muy raras alrededor de Coyoacán y en estos pueblos y en estos cementerios te vas a sorprender con lo que vas a encontrar. Voy a grabar todo, a grabar con mi retina pero con cámaras también. Y animate a meterte en la fiesta, a disfrazarte. Voy a hacer todo, todo. A comer pan de muerto, a tomar atole, hay un montón de cosas alrededor de la fiesta y del entender esta fiesta. Claro. O sea, porque el concepto de esta fiesta es muy distinto a todo lo que nosotros entendemos. Porque ellos, los aztecas, los mesoamericanos veían la muerte de una manera diferente, pero también la premiación de la muerte. Entonces, por ejemplo, vos no ibas al cielo o al infierno por cómo te portabas, sino que había diferentes inframundos y cada uno iba a un inframundo diferente según la forma en la que había muerto. Y el inframundo más importante era para las mujeres que habían muerto en parto y para los guerreros. Uy, bueno, gracias por tu consejo. Gracias, Jorge, por haber venido. Un placer enorme. Muchísimas gracias a ustedes. Se quedan con nosotros y ya volvemos. No se vayan. Estás escuchando La Noche Paranormal. En Tandil, estamos al aire. Escuchanos en 102.1. La Pop Tandil. Mercado Pago es el mejor aliado para hacer crecer tu negocio. En esta pizzería cobramos con Mercado Pago porque recibimos el dinero al instante. En este comercio, ahora tenemos atención personalizada para lo que necesitemos. En mi país, las pymes hacen todo con Mercado Pago.